Vamos a estar enseñando cómo aprender los músculos del miembro inferior. Espero que disfruten de este contenido. Es parecido al tema que discutimos anteriormente, donde hablamos del miembro superior. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Señores, ¿cómo yo me debo de aprender los músculos del miembro inferior? Lo importante aquí es que ustedes tienen que aprendérselo por regiones y también por planos anatómicos. Ya luego de las inserciones, la acción y todo eso, por añadidura, ustedes van aprendiéndose eso. ¿Cómo así? Sí. Hay cuadros, por ejemplo, aquí hay informaciones que le pueden servir de bastante ayuda de cómo aprendes esas inserciones, la acción. Pero lo primordial aquí es ustedes conocer los nombres de los músculos, las regiones, los planos anatómicos. Eso es lo que vamos a ver acá a continuación. Y algunas inserciones que yo les pueda mostrar para que ustedes aprendan a discernir con las informaciones que estaremos mostrándoles. Aquí entonces, señores, miren, tenemos la región glútea. En la región glútea, ahí tenemos tres planos musculares. Ya comenzamos con los planos musculares. Primero, el nombre de la región es región glútea. Bien, luego esta se divide en tres planos musculares. Los tres planos musculares son los siguientes, superficial, medio y profundo. En el plano muscular superficial tenemos dos músculos. ¿Cuáles son ellos? Aquí tenemos este, que se ve acá, sombrada amarilla, que es el músculo tensor de la fascia lata. Aquí sale el nombre. Músculo tensor de la fascia lata. Y el otro es este, el músculo glúteo mayor. Esos son los dos músculos que tenemos en el plano superficial de la región glútea. Tensor de la fascia lata y el músculo glúteo mayor. Debajo de este glúteo mayor, vamos a quitarlo, vamos a tener el plano medio. El plano muscular medio de la región glútea está formado por un solo, conocido acá como músculo glúteo medio, que es este. Quitamos el glúteo medio y nos quedamos ya con los músculos del plano profundo. Esos músculos del plano profundo son los que ustedes tienen que aprenderse en orden. Ya saben, hemos mencionado tres músculos, dos del plano superficial, por ejemplo, esto del plano superficial, y el otro que era el glúteo mayor y el glúteo medio, que eran respectivamente del plano superficial y plano medio. Aquí tenemos en el plano profundo los siguientes músculos. Para ustedes aprenderse, lo tienen que hacerlo de la siguiente manera. Siempre llevar el orden, de superior a inferior. Tenemos acá el músculo glúteo menor. Músculo glúteo menor. Ese es el más superior, del plano profundo. Después tenemos este, que es el músculo piriforme, piriforme o piramidal, de la pelvis. Luego, debajo del piriforme o piramidal, tenemos este formado por tres músculos. Vamos a acercarlo más. Miren aquí. Este, formado por tres músculos, que son los músculos del tríceps de la cadera. Allá hay un tríceps. ¿Por qué? Porque los tres músculos van a terminar en el mismo lugar. Pero, tienen orígenes distintos. ¿Entendido? Tenemos acá el gemelo superior, o gémino superior. Después tenemos este otro, que es el músculo obturador. Y, debajo de él, tenemos el músculo gemelo inferior. ¿Entendido? Ahí tenemos los tres músculos, que tienen origen distinto. Por ejemplo, este, en la rama isquiopúbica. Este, aquí, en la espina asiática, que es el gemelo superior. Y, el gemelo inferior, debajo, justamente, próximo a la tuberosidad isquiática. Debajo de la inserción del músculo obturador interno. ¿Entendido? Terminan los tres, aquí, en la fosita digital trocantérica, por fuera de ella. Y, específicamente, en la cara medial, de trocantel mayor. Debajo de estos músculos, tenemos el otro, que es el músculo cuadrado femoral. Y, ahí, culminamos con esos músculos, que se evidencian en el plano profundo de la región glútea, señores. Bien, ahora, un dato muy importante. Si yo quito el músculo cuadrado femoral, debajo de él, vamos a encontrar al músculo obturador externo, el hermano de este. Si quito este, vamos a encontrar el obturador externo, que es el más profundo. Porque, este va a insertarse en la fosita trocantérica, o fosita digital, que se encuentra aquí, en la cara medial, de trocantel mayor. Vamos a ver. Quitamos el músculo cuadrado femoral, y miren bien. Ese que se ve ahí, como ya mencionamos, es el músculo obturador externo. Nítido. Músculo obturador externo. Miren bien, debajo del trísex de la cadera. La acción de estos músculos, ellos van a rotar la cadera lateralmente. También el músculo, en general. Eso es importante saberse la acción. ¿Entendido? La acción de esos músculos son separadores, y también, algo muy importante, que ellos son rotadores laterales de la cadera. Abducen y rotan lateralmente. Eso es importante. En el músculo vamos a tener acá, tres regiones. Una región anterior o compartimiento anterior, una región medial, o interna, y una región posterior, que la veremos más adelante. En la región anterior del músculo, vamos a encontrar acá los siguientes músculos. Algunos autores, como por ejemplo este tensor de la fascia lata, lo colocan en la región del músculo, pero pertenece a la región glútea. Cabe destacar esto, pertenece a la región glútea por la inervación que tiene. Él es inervado por el nervio glúteo superior. ¿Entendido? Y, según el libro de Moore, coloca a este tensor de la fascia lata en la región del músculo. No pertenece al músculo porque no es inervado por el femoral, y esto es importante, pero sí se encuentra en la cara lateral del músculo, extremo superior. Aquí vamos a tener, señores, cinco músculos en la región anterior del músculo, dividido en dos planos musculares. Recuerden, los planos musculares. Tenemos acá un plano muscular superficial formado por este músculo, conocido como músculo sartorio. El músculo sartorio es el del plano superficial de la región anterior del músculo. Debajo del músculo sartorio, vamos a tener acá cuatro músculos individuales que van a unirse y formarán un solo músculo. Esto se llama músculo, el cuadricex femoral. ¿Está formado por quiénes? Aquí tenemos este que se ve aquí delante, llamado músculo recto femoral. Recto femoral, el más anterior. Este que se ve aquí lateral, se llama músculo vasto lateral. Este que se evidencia aquí, se va a llamar músculo vasto medial. Vasto medial. Y si quitamos el músculo recto femoral debajo de este, vamos a encontrar justamente otro músculo conocido como músculo vasto intermedio. Este sería el número cuarto de los músculos del cuadricex. Este aquí. Músculo vasto intermedio, que es este. Este lo vamos a encontrar en el medio de los vasto lateral y el vasto medial. ¿Entendido? Y ya que quitamos, es el músculo recto femoral. Bien. Ahí tenemos ya los músculos de la región anterior del músculo. En cuanto a esto, por ejemplo, el cuadricex femoral tiene como acción principal este insor de la pierna sobre el músculo. Termina aquí en la rótula. Y luego de la rótula se extiende este ligamento llamado ligamento rotuliano, que terminará en la tuberosidad anterior de la tibia. Nítido. Esos son los músculos del cuadricex. Y músculo sartorio. El sartorio va a terminar acá en el extremo superior o proximal de la tibia. Cara medial. Formando aquí una especie de estructura conocida como pata de ganso. El sartorio. El músculo, el grácil, que es este, el músculo grácil. Y el músculo semitendinoso. Los tendones de estos tres músculos terminan en el mismo lugar, formando acá lo que se conoce como pata de ganso. Bien. En cuanto a la región media del músculo, es importante conocer los siguientes músculos. Vamos a ver esto. Región media del músculo, compartimiento medial. Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este que se ve acá, que es el músculo pectíneo. Músculo pectíneo. Si quitamos el músculo pectíneo, o debajo del músculo pectíneo, acá, inferiormente al pectíneo, tenemos el músculo aductor corto, o segundo aductor. Músculo aductor corto, o segundo aductor. Y por encima de este, del músculo aductor corto, tenemos el primer aductor, o aductor largo. Y ahí tenemos tres músculos. Vamos de arriba hacia abajo. El músculo pectíneo, que se va a originar en la cresta pectínea, y va a terminar en la línea pectínea, que se encuentra ubicada en la línea áspera del femur. Esto. Se va a encontrar ubicada en la línea áspera del femur. Tenemos otro músculo. Serían dos músculos más que nos faltan. Este es el primer aductor, o aductor largo. El segundo aductor, o aductor corto. Acá. Tenemos el músculo grácil, o recto interno, que es este. Cuando ya vimos allá, insertándose en la cara medial de la tibia extremo superior. Ese es el grácil, o recto interno. Y volteamos para ver el otro músculo, que es el músculo aductor mayor, que va a ser justamente este que evidenciamos aquí. El músculo aductor mayor, podemos evidenciarlo posteriormente. Entendido. Ese es el más grande de todos ellos. Podemos evidenciarlo tanto en la cara medial como en la cara posterior. Estos son los músculos, señores, de la región media del muslo, que ustedes tienen que dominar y aprendérselo. Todos ellos, recuerden, son inervados por el nervio obturador. Nervio obturador inerva todos esos músculos. Y la acción de ellos, como su nombre lo indica, son músculos aproximadores. Ellos aproximan el muslo medialmente, hacia la línea media. En la región posterior del muslo, vamos a tener acá lo siguiente, muy importante. Miren aquí. Ahí tenemos tres músculos. Importantísimo aprendérselo. Estos músculos van a ser, acá, dos semis. Uno es que es, acá, en forma de tendón. Se va a llamar semitendinoso. Miren. Otro debajo de él se va a llamar semimembranoso. Este. Mirenlo ahí. Semimembranoso, el que está debajo y es más grueso. Miren bien. Y el que está arriba, que en forma de tendón, es el músculo semitendinoso. Ahora bien, el semitendinoso, ¿dónde se origina? Él se origina en conjunto a este que se ve aquí, que es la cabeza larga del bíceps femoral. Cabeza larga del bíceps femoral se va a unir, o se origina acá, junto con el semitendinoso en la tuberosidad isquiática. Eso es ahí hueso, tuberosidad isquiática. ¿Entendido? En el ischium. Tienen el origen en común. Eso es parecido a la cabeza corta del músculo bíceps brachial en el brazo y el músculo córaco brachial. Es parecido. Pero, termina acá, miren bien, ese tendón, esa cabeza larga del bíceps va a unirse a la cabeza corta, que sería esta. Que se va a originar en la línea áspera del femoral. Y se van a unir los dos y forman el tendón. Ese tendón del bíceps curmina justamente, ¿dónde? En la cabeza del peroné. Esa es la inserción distada del bíceps femoral. Y la acción de él, como termina en el peroné, es un músculo flexor de la pierna, sobre el músculo. Hablando de eso, de la pierna, vamos a pasar acá a la pierna. En la pierna tenemos tres regiones también. Tenemos una región posterior, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Esta región posterior está dividida en dos planos musculares. Un plano muscular superficial formado acá por los músculos gastrocnemios, que son estos. Tenemos ahí mismo el músculo plantal delgado o plantal largo. Estos son los gastrocnemios, este es el lateral, este es el medial. Tenemos el músculo plantal largo o plantal delgado, conocido también como músculo plantal. Y por último, el músculo sóleo. El músculo sóleo, ellos tres, y el plantal delgado, que es inconstante, van a formar ahí el tríceps sural. El tríceps sural, que sería este tendón acá. Y luego culmina acá, formando el tendón del calcáneo o tendón de axiles, que va a terminar justamente en la cara posterior del calcáneo. Eso es importante tenerlo bien pendiente. Estos músculos pueden actuar con la impinación, es decir, pararse de puntitas, gracias al músculo tríceps sural, con los gastrocnemios. Y también puede flexionar la pierna sobre el músculo. Esta sería la otra acción. Si quitamos esos músculos, vamos a ver acá el plano profundo. El plano profundo estará formado por lo siguiente. Vamos a quitar los gastrocnemios, el gastrocnemio lateral y medial. Y miren bien el plantal largo o plantal delgado, como viene desde el fémur, acá arriba. Viene desde el fémur y va a terminar uniéndose al tríceps sural. Esto es acá el sóleo. Vamos a quitar también el sóleo. Y vamos a quitar también el plantal delgado. Nítido. Ahí tenemos los músculos del plano profundo, del compartimento posterior de la pierna. Vamos a quitar esta arteria que se ve acá, que es la arteria tibial posterior, los vasos sanguíneos. Vamos a ver acá. Primero, el más superior de esos músculos del plano profundo, tenemos acá el músculo popliteo. ¿Qué es esto? El músculo popliteo. La región poplitea, ahí tenemos un músculo llamado músculo popliteo. Entonces, luego, debajo del músculo popliteo, vamos a evidenciar acá los siguientes músculos. Tenemos este orden. Este que se ve aquí es conocido como músculo tibial posterior. Luego tenemos este que se ve aquí, por debajo, es el músculo flexor largo del dedo gordo. Músculo flexor largo del dedo gordo. Y ya por diforio, este es el músculo flexor largo de los dedos. Aquí, el más medial de todos. Músculo flexor largo de los dedos. En el medio, el músculo tibial posterior. Y por último, el músculo flexor largo del dedo gordo. Esos son los tres músculos del plano profundo de la región posterior de la pierna. Ahí terminamos con ellos. En la región lateral de la pierna tenemos dos músculos. Este músculo que se ve acá es el músculo peronio lateral largo. O primer peronio. Peronio lateral largo. Y debajo de él, este podemos decir que es el plano superficial de la región lateral. Y debajo de él tenemos el plano profundo que está formado por este solo, que es el músculo peronio lateral corto. O segundo peronio. En la región anterior de la pierna, ahí tenemos solamente tres músculos. Y son extensores. Podemos verlo acá de medial a lateral. Primero comenzando con el músculo tibial anterior, que es este. Músculo tibial anterior. Luego este que le sigue en el orden, que se va a encontrar más lateral. Es el músculo extensor largo de los dedos. Y entre el extensor largo de los dedos y el tibial anterior, aquí en el tecido medio, encontramos el músculo extensor largo del dedo gordo. Acá. El extensor largo del dedo gordo. Y ahí terminamos, señores, con los músculos que ustedes tienen que conocer con relación a el miembro inferior. Recordarles que los músculos del pie lo vamos a dar aparte, junto con los músculos de la mano, en otros videos. Aquí le mencioné, el músculo que es inconstante es este. Aparece ahí, que es el músculo tercer peronio. Aquí lo vemos, el músculo tercer peronio. Y este músculo, recuerden, pertenece acá a la parte de los músculos del peroné, pero este lo vamos a encontrar anteriormente. Ya los demás son laterales. Peronio lateral largo, peronio lateral corto. Y el tercer peronio pertenecerá al compartimiento anterior de la pierna, pero es inconstante. No siempre se menciona. Eh, señores, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Síganme para más contenido. El torno se subo con ustedes. Si les interesa Teatlas Digital, hay un tutorial en nuestro canal que le puede servir de ayuda para que lo puedan descargar. Así que nos vemos en la próxima. Queden bien y sigan disfrutando de nuestro contenido. Bye. Gracias.